¡En Argentina, otra vez! ¡Viva la libertad, carajo! Conscientes de la importancia del voto latino, tanto republicanos como demócratas se han lanzado en su busca. En Estados Unidos, en 2024, hay casi 4 millones más de votantes latinos que en 2020. Lideran la lista de naturalizaciones, encabezada por los solicitantes de origen mexicano. Pero ellos, y también el resto de los migrantes, siguen siendo blanco del odio, aunque su trabajo es vital para Estados Unidos y aunque, según las estadísticas, sus comunidades son más pacíficas que el resto. El intento de infundir miedo no podrá frenar tendencias que los demógrafos consideran imparables. ¡Gracias!